¡Ey, ey, ey! Muy buenas a todos, chavales y chavalas. Bueno, continuamos con otro remembering the goal. Como para olvidarme de ti, Milinko Pantic. Claro que sí, qué grande Milinko Pantic. No fue descubierto hasta prácticamente el final de su carrera, ¿no? Cuando con 29 años ficha por el Club Atlético de Madrid y, bueno, y despunta, ¿no? Despunta, desborda y gana títulos. Milinko Pantic dio el doblete al Atlético de Madrid, ¿vale? La Liga y la Copa del Rey y clasifica, por supuesto, al Atlético de Madrid para la Copa de Europa cuando, en realidad, temporadas atrás el Atlético de Madrid lo que hacía era luchar por el descenso, ¿no? Milinko Pantic que jugó en el Partizán de Belgrado, en Yugoslavia, desde el 85 hasta el 91. En el 91, ya con 25 años, fichó por Pannonios griego y estuvo ahí hasta el año 95. En el 95, con 29 años, con 29 años, ficha por el Atlético de Madrid y es donde despunta. Y en Grecia se preguntaban por qué un jugador como Milinko Pantic no había jugado en un equipo grande de la Liga griega, ¿no? Porque no lo había visto nadie, ¿no? No estaba descubierto, ¿no? Nadie lo había descubierto a Milinko Pantic y un Milinko Pantic que llegó de la mano de Radomir Antic desde, bueno, donde se dice que el mismo, el mismo entrenador hubiera pagado el fichaje de 75 millones de pesetas por traerse al serbio, al club, ¿no? Un serbio que dio esos dos títulos al Atlético de Madrid, la Liga y la Copa, que es lo único que tiene en el palmarés. Pero, grandes tardes de fútbol en el Calderón con Milinko Pantic, grandes goles, partidos épicos contra el Barcelona en el que en uno de ellos llegó a meter cuatro goles el solito al FC Barcelona. Creo que perdieron 5 a 4, ¿no? Pero metió cuatro goles Milinko Pantic, especialista en meter goles, goles como este. Una vez más, Toni toca el balón, no sé bien cómo llegan tarde. Y derriba al lateral del Atlético de Madrid. Va a sacar Pantic, de nuevo Roberto, Beibel, Schneider y Kiko dentro del área. Vizcaíno al rechace. Toca Pantic. Ha marcado directamente Pantic. Se la tragó Klos ahora y ha marcado Pantic el segundo gol del Atlético de Madrid. Él decía que este balón le daba muy buenas sensaciones y en la falta más difícil acaba Pantic de conseguir el gol que llevaba buscando ya. Esta era la tercera oportunidad. Observen qué bien golpea, qué efecto le da al balón. Pero también se la traga Klos, ¿eh? Ahí no nos engañemos. Va muy ajustado. El balón se iba afuera, ¿eh? Y al golpear en la cabeza del portero ha sido candido dentro. Obsérvenlo ahí. Golpean el palo. Salía. Obsérvenlo. Y ahí golpean la cabeza del portero. Y a los 41 minutos el Atlético ha dado... Madre mía, vaya golazo, ¿verdad? Bueno, pues estas cosas son las que hacía Melinko Pantic. Especialista en lanzar faltas, pero también en lanzar corners. De hecho, bueno, Margarita baja todos los domingos al Calderón y deja un ramo de rosas rojas y blancas junto al banderín del córner del fondo sur del Vicente Calderón. Bueno, pues lo ponen un poco en honor a él. Bueno, en honor a él. Vamos, que él sigue, él sigue activo, ¿vale? Él es entrenador, pero bueno, en honor un poco a su juego, ¿no? Al juego que creó. Que jugadores como este no van a volver. Bueno, pues el gol lo consigue contra el Borussia, que casualmente, bueno, en la fase de grupos el Atlético le tocó jugar contra el Atlético de Madrid. Este partido es de la fase de grupos. El Atlético de Madrid consiguió imponerse en Alemania por dos goles a uno. Bueno, por un gol a dos, mejor dicho. Con este gol de Pantic. Pasando como primero de grupo el Atlético de Madrid. Lo que ocurre es que, bueno, el Borussia sería quien se llevaría el gato al agua finalmente y ganaría esa Copa de Europa del año 96-97, ¿vale? Bueno, pues aquí os traigo el gol que marco yo. Una pena, ¿no? Conseguir darle al palo, ¿no? Y que rebote en la cabeza del portero y entre. Pero bueno, más no se le puede pedir. Yo creo que es también un auténtico golazo en FIFA 15. Prácticamente sin ángulo. Y bueno, pues ahí lo tenéis. Gol, 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 gol. Aquí está el primer gol. El Atlético de Madrid eleva ese tanto a su casillero. ¡Qué gol tan increíble! Un saque de libre directo que se estrella en el fondo. Y qué importante fue Milinko Pantic en el Atlético de Madrid para dar una alegría, ¿no? Para dar una alegría a todos los colchoneros y colchoneras. Y bueno, en fin, yo os traigo la comparativa de los dos goles, ¿vale? Aquel gol que metió contra el Borussia Dortmund, Milinko Pantic, que le dio la victoria al Atlético y consiguió situarlo en la primera posición de ese grupo de Champions League. Después, un partido contra el Ajax de Ámsterdam dejó fuera a un Atlético que jugaba como Los Ángeles. Jugaba muy bien y un juego muy vistoso. Y en parte, era todo gracias a este hombre. Bueno, os dejo la comparativa, chavales. Ya sabéis, apoyo a esta serie ahí a tope. Like, favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito. Chao, 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 chao. Chao. Toca Pantic. ¡Oh! Ha marcado directamente Pan. Segundo gol del Atlético de Madrid. Él decía que este balón le daba muy buenas sensaciones. Y en la falta más difícil. Acaba Pan. Ha sido candido dentro. Obsérvenlo ahí. Golpean el palo. Salía. Obsérvenlo. Y ahí golpean la cabeza del portero. Y a los 41 minutos, el Atlético ha dado la vuelta al marco. ¡Ahí está! Yo pillo el micro como si fuese un balón. Son 90 minutos de pasión dentro del bloco. Toda mi afición en las radas esperando un gol. Una vida dedicada es lo que te hace campeón. No distingo la Neptuno de Cibeles. Lo que sí distingo es un partido en vivo de verlo en la tele. ¿Cómo quieres que me pierda una final? Solo flipo viendo vídeos del golazo de volea de Zidane. Juega bonito al primer toque como el Barça. Si tienes calidad en cualquier sitio hay una cancha. Defienda a tu rival para que no haya una revancha. Como Diego Forlante la puedo colar en plancha. Ah. Balón de oro para el constante. No vale que hace más siete encuentros y uno impresionante. Esmarcarlo. Cogiendo carrería con efecto de lanzo libre. Directo dentro a los Roberto Carlos. La paciencia en Guardiola. La prepotencia.